Andes me harán prisionero, que dejarte de querer Ahora me fuego, me duerme, a fuego en un volado A todo vengo dispuesto, y me quiero renunciar No lograré lo que quiero, pero estoy desesperado No traigo celos y penas, que me quieren traicionar ¿Cómo si andarás conmigo? Tienes marcada la vida ¿Cómo si andarás conmigo? Quieres que yo me decida Ay, corazón traicionero, que les harán comprometer Andes me harán prisionero, que dejarte de querer Yo queño, este es el lineal Se le caliente el... Sí, tiene ganas de tocar El tenito de la lingo en esa vez Triste es mi vida Triste destino Negro camino que me encontré Paso mi vida amargamente Por una vieja que se recuerda Por una vieja que se recuerda Por eso quiero que nunca vuelva Y te de peina Por donde estés Ya no te quiero, prieta bandita Ya te aborres compadre Ya te aborres compadre Ya te aborres compadre Ya te aborres compadre Ahí la vas compadre Ahí la vas compadre Por eso quiero que nunca vuelva Y te de peina Y te aborres compadre Y te de peina Y te de peina Que por ahí dicen que no te quiero Porque lloro cuando te vas Es mi costumbre que quieres que hagas Nunca en la vida lo mirarás Ahí está para que la bailes